...hoy estamos en la ganadería de Torre Andilla... ...aquí en San Luca, la mayor Torre Andilla soberbina... ...una ganadería que se ha recuperado gracias a Luis el ganadero... ...que la ha adquirido y que está muy ilusionado... ...pero además vamos a descubrir un corredero muy especial... ...dice el ganadero que tiene forma de donut... ...es decir que envuelve a los distintos cerrados donde están los toros... ...pero hay que correr los toros, hay que entrenarlos... ...y para eso, ¿qué es lo más importante? ...los caballos, los caballos... ...aquí están preparados y por supuesto también mayoral... ...Francisco, ayúdame, me alegro de verte... ...buenos días, ¿cómo estás, me alegro de verte? Igualmente. Bueno, Francisco ha sido siempre mayoral de Torre Andilla... ...y continúa en esta nueva casa... ...aquí andamos. ¿Estás contento, no? Contentísimo, la verdad que sí. Bueno, en los caballos vais a correr hoy aquí... ...hay un corredero espectacular, ¿no? Sí, sí, un corredero bueno, llano... ...y un corredero apañado para entrenar los toros. ¿Cómo se llama el protagonista? Pues que se llama... ...Gigante Verde. ¿Gigante Verde? Sí, porque es muy grande y me cuesta mucho trabajo subirme. Ya me ha empezado, me ha empezado fuera de juego. Lo de gigante todavía, ¿no? Mira, Luis está riendo... ...el corredero también se ríe. Vamos a ver, gigante puede ser, porque es grande, ¿no? La sala es grande, vamos, mira. Es más grande que yo. Sí, sí, sí. Vamos, más alto, grande ya está. Pero lo de gigante... ...pero lo de verde... Por ejemplo, porque le gusta comer verde. ¡Ah! ¿Porque le gusta comer verde? A ver, claro. No le gusta comer seco, no le gusta más nada que hierba fresca. Ah, tú ves, todo tiene su razón en el campo. Aquí está Gigante Verde, os lo presento. Diego, buenos días. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. Diego, tú eres el picao de aquí, de la canadera. Picao de la casa también. Fenómeno. Este es más chico. Sí. Mira, te notas, ¿eh? Este te puede imaginar el nombre, ¿no? ¿Chico verde? No, retaco. Pero, hombre, Francisco, al pobre agravio comparativo le podría haber puesto el chico verde. Pues más bueno es. Sí, ¿no? Es chiquito, ¿no? Retaco, retaco, chico. ¿No? ¿Entendéis, no? La montura está amuzada, ¿eh? Esta no está de ahorro. No, aquí estamos trabajando, no estamos paseando. ¿Eh? La montura, mira cómo está. ¿Eh? Está teniendo unos añitos ya. Es cómoda. Sí, sí. ¿Esta tiene de Diego o tuya? Está de Diego, de Diego. Diego, bien, aquí va bien, ¿no? Muy bien. Vamos, eso es el uso. Eso para que vean que no están los caballos aquí de adorno. ¿Esto es el borrego, no? ¿Cómo se llama esto? Sí, la chalea. La chalea. La chalea es. Tribos de hierro, ¿no? No es de plástico. Bueno, retaco y gigante verde. Ahí está. Son los protagonistas hoy para correr y entrenar a los toros de Torre Andilla. Bueno, estamos con el ganadero de Torre Andilla, Luis González, pero tiene un nombre artístico. Luis Hermógenes, ¿no, Luis? Efectivamente. Bienvenidos a Toros para Todos, Luis. Muchas gracias. ¿Cómo piensas tú hacerte ganadero en una situación que no es fácil? Sí, sí, sí. La verdad que es un poco complicado. Bueno, la ganadería nos la trajimos en octubre del 19, realmente, ¿vale? Septiembre, octubre del 19, justo antes del COVID. Nosotros en casa hemos sido ganaderos por parte de padres y por mi abuelo. Y bueno, ya con 47 años que tengo y cuando vi el momento y la oportunidad y algo tan bueno como Torre Andilla, surgió la oportunidad y le decimos vamos para adelante. O sea que eso fue el motivo. Tú eres ganadero porque lo viviste de mí. Claro, efectivamente. No, no, está claro. Si no, no se me ocurre. No, si no es que ese ánimo no te sale. O sea, esto es muy complicado. Entonces, el que sabe un poquito, esto es muy difícil. Y o te gusta mucho y tienes mucha afición o no se lo recomiendo a nadie. ¿Cómo quieres tú que sea el Toro? Que en vista, Enrique, que en vista. Que en vista, pero ¿cómo? ¿Cómo quieres que en vista? Pues mira, que meta riñones en el caballo es fundamental. Que permita torear con el capote de salida. Que hoy día, cada vez, no es tan sencillo. Que tenga mucha fijeza es fundamental para la lidia. Con la muleta que rompa el Toro, con desplazamiento, que humille, por supuesto. Y que no deje de investir. O sea que eso es la carta de reyes vados. Y para eso el Toro tiene que estar muy entrenado. Y entonces, habéis preparado un corredero aquí fantástico, ¿no? Sí, lo hicimos el año pasado. Y tiene casi dos kilómetros. Toda la semana se le pega una vuelta, depende de la época del año y tal. Desde el mes de noviembre, por ahí diciembre, que empezamos a moverlo una vez a la semana. Lleva seis meses moviéndose. ¿Y la transformación en cuanto a la fortaleza del Toro? Claro, se les nota muchísimo, claro. Ellos van siempre a más. Además, ya no hace falta ir detrás de ellos apretándoles. Ya salen ellos corriendo solos. Nosotros, que también necesitamos entrenar de vez en cuando, hoy vamos a correr con los toros. Vamos a correr los toros y todo el equipo de toros para todos. A ver cómo sale. Bueno, ya están los toros aquí en el corredero. Están corriendo. Estamos muy cerca de ellos. Los toros ya están preparados. No es la primera vez que corren, así que están fuertes y mantienen el ritmo. Que eso es lo difícil, que ellos mantengan el ritmo. Y después ya sabéis también que es muy importante que cuando entrenan juntos en los correderos, se hermanan. Al hermanarse, se pegan menos. Se conocen, están hermanados y se pegan menos. Digamos que sufren juntos, porque es un esfuerzo para ellos, lógicamente, este entrenamiento diario. El toro lo que hace es hacer pulmones, ampliar su capacidad pulmona. Fijaos que incluso ha habido ahí un amago de pelea. Siempre hay uno más fuerte, el que va por delante. Es el que está más en forma, más fuerte el que va por delante. El que tira del grupo, de la manada. Casi dos kilómetros que aguanta el toro haciendo ejercicio. Para eso es fundamental que el toro tenga una magnífica alimentación. Que el toro esté muy sano, muy saludable. Bueno, ahora estamos entrando en una zona donde todavía hay hierba seca, pero hay hierba. Eso no es malo porque amortigua la pisada del toro. Las pezuñas amortiguan. Es bueno que la base del corredero, la tierra esté algo levantada. O que haya hierba para que esté blando, que no esté duro. Ahora van galopando, van galopando. ¡Espectacular! Ahora aquí están apretando los toros, van mucho más rápido. Están apretando los toros, la velocidad es mayor y van a galope. Bueno, ya han cubierto una carrera casi dos kilómetros. Ha sido impresionante, espectacular. No sé si abren la boca, no han abierto la boca todavía los toros. Tienen la boca cerrada. Lo que quiere decir que están muy bien entrenados, que están muy fuertes. Tienen mucha capacidad pulmonar. Y eso es muy bueno para la lidia. Son auténticos atletas. Pero ahora les queda una segunda vuelta que es la más dura, la de mayor exigencia. Bueno, los toros están culminando la segunda carrera. Es decir, han corrido cuatro kilómetros. Es impresionante y mantienen el galope incluso y llevan la boca cerrada, muchos de ellos. Es impresionante la resistencia del toro bravo cuando está entrenado. Una corrida perfectamente armoniosa en su tipo, en sus hechuras, pero también muy fuerte. Auténticos atletas bravos.